Aquí en Santa Cruz realizamos hoy un recorrido por diferentes barrios observando que grupos de personas están incumpliendo las restricciones de la cuarentena, salen en familia a realizar sus compras, otros a vender sus productos. No están cumpliendo con la cuarentena. Hemos venido a hacer compras aquí y ya está sellado. Pero se viene con los niños. Están aburridos de tanto estar en la casa también, señora. Pero esto es una muestra que usted no está cumpliendo con la cuarentena, con lo que... Por hoy día, todas las semanas no han salido. Me fui a comprar mis verduritas para cocinar. Hoy día se compre de mi mujer y con los días andando con las babitas. Pero no puede sacar a los niños a la calle. Sí, es que un ratito más fui. Sí. Un ratito más fui, ahorita ya estoy volviendo y me compré tortita y de una vez a la casa. Sí, pero estamos yendo al mercado. No, mamá, esto. Ah, ya. Pero el reglamento es una sola persona. Está al medio día, ya probemos ya. ¿Qué vamos a hacer si tenemos que comer? Pues también, yo soy madrizola y tengo que sacar la plata para donde sea. Pero hasta las 10, nomás viendo hasta las 10 y a las 10 ya retorno a la casa. Todo lo que pasa es que estoy yendo a la venta a comprar para hacerles el almuerzo a los niños. Pero con los niños. No, que no hay con quien se quede. Es por eso, como vivo ahí y es por eso que estoy saliendo con él. No, voy y vuelvo, no, yo cumplo, yo más paro adentro y no es lo que pasa que me faltó para hacerles el almuerzo. Muchas gracias. Sí, no, yo cumplo eso. Hemos ido por una picación que hay en mi garganta, hemos ido aquí a la farmacia. No es que no estamos cumpliendo, sino que estamos preveniendo.